¡Hola ratitos peluditos y regordetes! ¡Bienvenidos a mi canal! Hoy os traigo el tag del K-pop. Hay gente que hace el tag de unas 15, 10, 20 preguntas. Yo, en mi caso, me gusta mucho el número 13 y entonces es el tag de 13 preguntas sobre el K-pop. ¿Con qué canción conociste el K-pop? Yo conocí el K-pop a través de la serie de One Piece, con uno de los openings, cuando eso te da por buscarlo en el idioma original con el grupo original, y encontré la canción de Shardowall, que la cantaba el grupo Donbanshinki o Donfanshenshi o Tohoshinki o DBSK o como lo quieras llamar tú, porque esta gente tiene 10.000 nombres. A través de la canción de Shardowall, con una amiga, empezamos a buscar canciones de este grupo y encontramos la canción de Miroti, y esa fue la primera canción de K-pop que no se enamoró. Aunque no entendiera un pimiento de lo que estaban diciendo, esa canción para mí fue Dios, o sea, de verdad. Me abrió las puertas al mundo del K-pop. Canción favorita actualmente. Digo actualmente porque si tengo que elegir las canciones que escuchaba tiempo atrás, el vídeo se me hace eterno. Actualmente la canción que más escucho es del álbum de Taeyeon, el álbum guay, la canción Starlight. Es amor, por favor, o sea, os dejo escuchar un trocito. Me encanta, por favor, o sea, es genial, ¿sabes? Canción que no te gusta. Me gusta mucho Shining, ¿vale? Pero hay una canción que le hice como una cruz y fue en plan de... Que no, tío, o sea, si Sherlock ya era una fumada y Why So Serious también fue una fumada, la de Everybody, no puedo, o sea, no puedo. Ha llegado a un punto que sí que me gusta porque la he escuchado como 8000 veces para en plan de... Te tiene que gustar porque te gusta Shining y esta canción te tiene que gustar. Grupo favorito. Veréis, mi grupo favorito, os diré tanto lo que sería de chicos como el de chicas. Como he dicho antes, me gusta mucho Shining. Y ya que Don Banshinki se separó, que era mi grupo favorito desde siempre, pues Shining pasó a reemplazarlos y me enamoraron. O sea, estoy súper... Soy súper fan, por decirlo así, de Shining. Estuvo súper enganchada ahora porque no lo sigo tanto, ¿no? Pero sigue siendo mi grupo favorito de chicos y me siguen enamorando porque todas sus canciones son maravillosas, de verdad. Y de grupo de chicas, la verdad es que creo que siempre me ha gustado el mismo grupo y son las Girl Generations o SNSD o como las queráis llamar porque esta gente tiene como 8000 nombres. No sé, sus voces son amor total, ¿sabes? Entonces, Girl Generations y SHINee, 10 de 10 los dos. Solista favorito. Como ya he dicho, me gusta mucho como canta Taeyeon, entonces queda muy claro que Taeyeon me encanta como solista. Es mi solista favorita. Pero, también tengo que decir que tanto Tiffany como Siel me encantan. Me encantan, lo único que... No me gustan tantas canciones como me gustan en los álbumes de Taeyeon. Canción que no te cansas de escuchar. A ver, he dicho que Starlight me gusta mucho de Taeyeon y no la dejo de escuchar. Pero otra canción que no puedo parar de escuchar, ahora mismo, actualmente, son dos. Una es Up and Down del álbum de Taeyeon de Why, estoy impresionada con ese álbum, me lo tengo que comprar. Que canta con Hyo Yeon y ella. La otra canción que no dejo de escuchar sería la canción de Mystery Lover de Taeyeon. Y Love Total. Me encanta esa... O sea, la melodía... Es todo muy... De verdad, no puedo, o sea... Ah, superior a moi. De verdad, I love you so much, Temin. ¿Quién es tu idol favorito? Pues, mi idol favorito de chicos es Temin. O sea, estoy super in love. En tiempo atrás era You Know, pero ahora es Temin, de verdad. Ese niño me tiene loca con su pelo, con su mirada, con su sonrisa, con su todo. O sea, estoy super in love con él. De verdad, o sea, forraba carpesanos con fotos suyas porque me enamoraba y aún me encanta ese niño. Y de chicas, mi chica favorita siempre ha sido, aunque no os lo vayáis a creer, Tiffany. Tiffany de Girls' Generation. En la canción de Randy Bill Run de Girls' Generation, no sé por qué le cogí manía a Tiffany y no me gustaba nada. Creo que por esa época me gustaba mucho Sunny. Y no sé por qué, como las confundía a veces, porque aún estaba empezando con ellas, las confundía y era plan de, mira la tía esta, que se parece mucho a Sunny, que rabia, no sé qué. Y ahora, pues, es mi favorita. O sea, Tiffany, sorry, but I love you so much también. Baile favorito. A ver, como baile favorito tuve en su época Lucifer de SHINee, que no sé por qué ese baile a mí me enamoró. Canción más triste. Hate You de Lady Sculpt. Porque fue mi canción favorita durante una época y después del trágico accidente fue en plan de, wow, tío, pero es que te planteas que están ahí y de repente ya no están las que trágicamente fallecieron en el accidente de coche. Y es en plan de, wow, de una canción que me gustaba mucho sin que fuese muy seguida la del grupo. Es un golpe muy duro para el mundo del K-Pop. Y esa canción de gustarme muchísimo, que aún me sigue gustando, ahora me cuesta un poco más escucharla por lo que pasó, ¿sabes? Video favorito. Con esta quiero decir que no es que, o sea, la canción me gusta, ¿vale? Pero es más, el tema, el baile y todo eso, pero el conjunto de todo. Entonces mi video favorito es de Lady Sculpt y sería el de Galaxy porque lo encuentro súper simétrico, súper bien hecho. Canción lenta. Una canción lenta que me gusta muchísimo es de uno de los álbums de Shining que se llama Romantic, la canción, y me gustaban muchísimo las voces y todo, o sea, de verdad, es genial. Es de las canciones que más me gustan en tema lentillo, está guay. Canción que no te gustaba y ahora sí. Pues la canción que no me gustaba, la de Don't Mind Shinky, Keep Your Head Down. Fue cuando volvieron Max y Juno y eran plan de, mmm, es que no son los cinco, me alegro mucho de que hayan vuelto, pero no son los cinco y no puede ser esto. Ahora la escucho y está guay, mola, me gusta, está bien, está bien. Y ya está. Estos son los... creo que he llegado a hacer trece, creo, he perdido la cuenta. Si estás de acuerdo con alguna canción de las que he dicho, pues me lo puedes dejar en los comentarios y si te gusta más una que otra o alguna cosa así, también me lo puedes dejar en los comentarios y lo podemos hablar en plan de, wow, esta también, esta no me gusta, ¿sabes? No sé, está guay hablar de estas cosas. Si os gusta el Kpop, ya sabéis, suscribíos a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. No sé por qué el sofá está lleno de purpurina, me podéis decir por qué tengo el sofá lleno de purpurina, por favor.